No lo escuché? Aaaaaaahhh Reaccionado Va pa ahi Por que esta? Reaccionado Dejame que... Ta, zarfado Estas muy bueno boludo Reaccionado Ah, para, ahí no me veo, no Dejalo sentarse ahí Si te dejo sentar aca no mas Ahhh, no puedo creer que no me... No firme, vi partes y no mas viste que subieron Vayan comentando. ¿Qué? ¿Es tipo rock? Lo voy a escuchar ahora. ¿El Acro tiene algún tema entonado? Sí. Entonado, pero nunca un tema muy suave. Claro, por eso preguntaba. ¿Viste que este, al lado de los temas que tiene el Acro, este parece rey chico? Está muy bueno, está muy bueno. No, tiene una facha que se nace. No, no sé si quiero. Veneno en ojos negros. Veo un avión no dentro. Pero lo pide el cuerpo. No, no sé si quiero. Veneno en ojos negros. Veo un avión no dentro. ¿El Estribillo es una locura? ¿Ese es el Estribillo? Ese es el Estribillo. ¿Voy a vestirme el piano por lo...? No. ¿No te convenció? El Estribillo, por lo menos. Lo veo re diferente, aparte. Igual, te voy a decir que es un tema que va malo, romántico. Claro. Tiene una poesía ahora en la lírica, igual cambia el flow todo el tiempo. Ah, está claro. Yo digo que el Estribillo no es... Pasa que igual conocemos mucho de esa onda. Claro. También, va en eso. Dale. Ese es el flow me gustó más que el de Estribillo. Igual, hay más flow ahí que me gusta más que el de Estribillo. Claro, el de Estribillo es un flow normal, tipo un tonado normal. No sé, es lindo igual escucharlo, es algo grabado. Sí, obvio, pero digo... Igual, me encanta y es raro que sea de árbol a ver este tema. Está bueno, es algo re diferente a lo que él tiene. O sea, yo no sé. No me lo esperaba. Además, se los come líricas a todos los que tienen temas así. En el líquido yo te he grabado, te he zarpado. No manejo un bounce o bounce, pero damn, girl, beso bien. Shit, ¿qué vas a hacer con eso, baby? ¿Cuántas veces replanteé dar el paso, gang? Y sentí el fracaso cuando te vi con Eli. Nera, junto estamos aparte. Tu sangre, soy materia, soy aire. Levitarme es evitable. Nena, no sé si quiero. Veneno en ojos negros, de un infierno tanto. Es un esfuerzo, quedé mucho. Ahora volvió al estribillo. Sí, pero tiene buena... Te gustó mucho más ahora el estribillo, no. Pero tiene buena lítica. Sí, pero igual el estribillo tiene tremenda lítica. Sí, obvio. A mí no me gusta cómo lo rapea. Siento que es un rey común. Igual, esto creo que es Iron B. Hay tipo de una mezcla de blues, jazz. Y es más rapeado lo que hace él. Claro, igual dentro de todo, está re zarpado. ¿Va a seguir sacando de estas sesiones? Sí, supongo. Ojalá, estaría bueno. Son cosas... Es como 3 por 3. Hacer cosas así. Ojalá, estaría bueno. Ojalá, estaría bueno. Pero lo pido el cuerpo, no sé si quiero, veneno en ojos negros, veo un infierno dentro. Quiere que tomemos juntos, bailemos brutos y en dos minutos, conecte con su mundo, que me devuelva el pulso, pero después del pulso, sin forzar la magia, pa' que el truco tenga el gusto. Igual, ahora me gustó más el estribillo, tipo... Sí, me imaginaba, me imaginaba porque ahora como que lo agitaste mal. Claro, al principio, fue normal. Igual, no hace notas muy altas. Tipo, ah, yo no te veo nada de eso. Son notas bajas, pero lindas. De elevar la voz a la cantar. Es más baja, así, más guada. En sus ojos negros... No sé, algo de eso, tipo, que la sube re zarpado. Es una visita, es ching. Esa droga pa' matarme, que alguien te queda, el buzo rapper. Ojos negros gritan en calle, yo no soy quien pa' limitarle. Mata despacio, baila despacio, me saca del barrio. Es transplanetario, oh, oh, oh. Nego, dámelo. Pa' que mentí, es si creci con data y swing. Cadena, golpeé, dijérte, te quedé, te vi. Sale de mí, es si, pusiste albada, saqué cantar, arempi. Me encanta eso, eso, esas pausas. Igual siempre la ha hecho, o sea. Millie Milance es algo parecido. Es algo parecido a lo que hace Millie. Igual algo siempre ha hecho eso. No, pero digo, pero parecido a lo que hace Millie igual. En vez cuando mete esa pausa. Igual Acro está tirando freestades, esas pausas. ¿Eh? Hasta, tipo, no pausas, hasta ponerle el FMS, qué sé, que no, 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 no. Contar, que no, 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 no. Sí, sí, siempre hace eso. Claro. Y me gusta y lo pasé para el tema igual. Sí, está bueno. Está bueno, también. Que ha zarpado. No, 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 no. No, 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 no. y vamos 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 estamos buenos igual no es mejor que ninguno del otro yo no se si es mejor pero para mi es diferente claro, el ser tan diferente asombra mas pero digo es que depende si alguien ve mas Boombap te va a gustar mas el primero igual yo soy amante del Boombapi y me gusta mas el segundo el segundo tiene mas variaciones que el primero y este es mas la gente romántica que te gusten esos temas es que los tres estan muy buenos pero los gustos va a depender del gusto es que para mi lo hizo dependiendo de que pueda hacer lo que quiera y a toda persona le va a quedar ninguno es guau son todos guau pero ninguno es bajo el cuarto cuando saque el cuarto no se que va a hacer una cumbia yo no se si me estaba esperando igual como queda caer un rigueton no lo va a hacer es un rigueton si es bien rapper es bien rapper esta bueno esta bueno tambien es un rigueton es un rigueton yo me quedi con eso y todo el tema a mi me gusta lo de los ojos negros es un rigueton es un rigueton